Ya está abierta en la Plaza de España la Tómbola Solidaria de Cruz Roja, en un local cedido por la gestoría Moreno, junto al pasaje en el que están expuestos los premios. Es una experiencia sin precedentes en todo el país, al menos en lo que a Cruz Roja se refiere. De modo que la presidenta de la Asamblea Local espera que va a ser una iniciativa que será imitada. Todo un éxito, puesto que tenemos muchos ojos puestos en nosotros para ver cómo se desarrolla esta experiencia. La verdad es que, de entrada, yo creo que ya es un éxito, puesto que las empresas colaboradoras son un total de 26 empresas colaboradoras. Hay premios de diferentes cuantías, todos cedidos por 25 empresas de la localidad. La Asociación de Empresarios ASECEN colabora en esta iniciativa que sirve para financiar los múltiples proyectos de Cruz Roja en esta ciudad, en la que el año pasado atendió a 443 personas. Las papeletas de 2 euros se van a vender en diferentes establecimientos alcazareños, por lo que también se considera a esta tómbola como un elemento más del impulso al comercio. En todos los proyectos que hacemos durante todo el año, que son bastantes, tanto en dinamización como en cooperación, trabajamos muy a gusto y la verdad es que cuando vinieron con el tema de la tómbola no dudamos un segundo. Pensamos que era algo muy bueno para nuestro comercio y para nuestra hostelería y para todos. O sea, no solo los de Asociación, sino también el resto de comercios que hay en Alcázar. Son muchísimas personas a lo largo de todos los proyectos que tenemos. Nosotros ya sabe la ciudadanía que tanto infancia, adolescencia, juventud, personas mayores, mujeres maltratadas, por así decirlo, todo tipo de ámbitos nosotros los trabajamos con todos los colectivos vulnerables. Y mantener toda esa actividad y más toda la vida diaria que tenemos, pues eso cuesta un dinero y por eso se hacen este tipo de actos recaudatorios. Entonces, juntando la buena voluntad y el trabajo inmenso que se hace de Cruz Roja con la posibilidad de aumentar también el comercio en estas fechas, pues el resultado que da es bueno para la ciudad, bueno para los ciudadanos y las ciudadanas de Alcázar. Los más de 500 premios cedidos por las empresas para este sorteo son inmediata y directamente canjeables en la tómbola, que estará abierta hasta el 30 de diciembre de lunes a sábados de 10 y media a 1 y media por las mañanas y de 5 y media a 8 y media por las tardes.